Desde Porteña, en la provincia de Córdoba, y atendiendo a una amplia región, Néstor F. Giraudo dispone de una gran variedad de maquinarias para la atención a productores y contratistas. Rodrigo Giraudo comenta lo que ofrece. Bueno, mi nombre es Rodrigo Giraudo, integrante de venta de maquinarias Néstor F. Giraudo Maquinaria, de la localidad de Porteña. Estamos ubicados ahí en 25 de mayo, 6-16, con un predio también sobre el desvío de Ruta 1. Bueno, mi papá hace más de 50 años que trabaja en la rueda de venta de máquinas agrícolas. Bueno, nosotros trabajamos en lo que es ahí Porteña y una zona bastante importante. Todo lo que es el este de Córdoba, parte de este Córdoba, parte de oeste de Santa Fe, sur de Santiago y algo también de norte de Santa Fe. Y trabajamos también lo que es todo centro-norte, ahí de parte de Córdoba. Y bueno, las distancias por ahí son importantes, pero siempre tratamos de cubrirlo lo mejor posible con la atención. Bueno, estamos equipados con camionetas, todo para atender los servicios mecánicos, técnicos, lo mejor posible. Y repuestos, bueno, de las marcas que trabajamos, que estamos trabajando, tenemos la mayoría de sus repuestos. Bueno, nosotros estamos representando todo lo que es cabezales maízco, tanto maicero, girasoleros, tema draper también, que está muy de moda ahora. Maízco tiene dos cabezales, uno convencional y uno nuevo para la trilla, las distintas líneas de siembra. Tenemos a Canelli, pues toda la línea de tolvas autodescargable, que va de los 20 a 33.000 kilos, y embolsadoras de grano entero, y así como también sembradoras de grano grueso y fino. Estamos trabajando también la línea Gerardi en sembradoras, toda la línea Idril, y bueno, Autotrailer en grueso. Estamos incorporando estos últimos años, hemos incorporado la línea Acoplados Belén. Bueno, en estos últimos tiempos hemos incorporado la fábrica Dolby, más que todo para la venta de paratiles y todos los trituradores, que están andando muy bien en la zona. Y también trabajamos la firma Richiger, todo con el tema de extraído de grano y embolsado y demás. Y también trabajamos la línea Gea, con todo el tema de mixers, verticales, moledoras, todos los autodescargables, que lo hemos impuesto muy bien en la zona en estos últimos tiempos. Y bueno, nosotros siempre tratamos de buscar los mejores productos para llevarlo al productor, para tratar de mejorar su trabajo a campo lo mejor posible.